Marcela Grillo asumió como presidenta municipal el pasado 1 de mayo en el Cantón de Corredores. El avance en proyectos en ese cantón son parte de las prioridades del Consejo de la Mano con la Administración Municipal. El Centro Cívico que es un proyecto que está muy pronto a empezar, ya hay una firma de carta de entendimiento entre la Administración, el Ministerio de Justicia y Paz. Tenemos también el proyecto del gimnasio municipal de corredores, un proyecto de impacto cantonal en la parte social, económica, deportiva. Son proyectos muy importantes y eso se logra gracias al trabajo articulado entre el Consejo Municipal y Administración Municipal. La transparencia es otro de los aspectos que destacó la jerarca. Queremos que la ciudadanía sepa que hay un compromiso del que asume de servir al pueblo, de tener valores costarricenses, el tema de la probidad que es muy importante en la gestión pública. Y creo que vamos por buen camino. Las personas han aceptado muy bien el nombramiento de la presidencia, de la vicepresidencia del Consejo Municipal. Tenemos un gran compromiso con el Cantón de Corredores. Uno de los elementos que también destacó la nueva presidenta municipal es la unión dentro del equipo de trabajo. Estamos encontrando un equipo de trabajo muy unido en el Consejo Municipal, lo cual es necesario para poder avanzar en los proyectos que se han gestado desde la Administración Municipal en beneficio de los municipios. En este momento pues tenemos muchos proyectos importantes, nos encontramos un poco atendiendo temas administrativos a lo interno de la municipalidad y poco a poco vamos avanzando en el Cantón, en el proyecto de obra. En Corredores esperan avanzar en las iniciativas que tienen previstas desde ahora y hasta 2024. En Corredores esperan avanzar en las iniciativas que tienen previstas desde ahora y hasta 2024. En Corredores esperan avanzar en las iniciativas que tienen previstas desde ahora y hasta 2024.